La crisis del sistema penitenciario en el país sacó a flote la sobrepoblación carcelaria en los centros de privación de la libertad ecuatorianos. Uno de ellos es el centro de Turcán, que triplica su capacidad original. Este centro de privación de libertad está construido para aproximadamente 380 personas, pero tenemos aproximadamente 900. Este es un problema de las cárceles del país. Sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno para reducir el hacinamiento no surten mayor efecto en este centro carcelario, donde el mayor número de privados de la libertad son extranjeros, pero son pocos los que se acogen a la repatriación. Se hizo el registro correspondiente de quienes quieren acceder a esto porque no se les puede obligar. Muchos no quieren irse incluso. Entonces está ya gestionándose, haciéndose el trámite correspondiente en la ciudad de Quito. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad realizó una encuesta a los PPLs extranjeros que desean retornar a su país para culminar su pena, con resultados poco favorables por una sencilla razón. Yo soy colombiano, acá se vive en tranquilidad. Gracias a lo mismo, a que acá ayudan a que el preso se rehabilite, no se destruya, ni se ahonda más, sino que se rehabilite. Las boletas de libertad son mínimas para el número de PPLs que ingresan a este centro. Desde el pasado 28 de diciembre hasta la actualidad se han entregado 55 boletas de excarcelación, una pre-libertad y 11 libertades con régimen semiabierto por cumplir el 60% de la pena. El asunto es que, tal como van saliendo, hay días que hay más ingresos. Entonces no podemos nosotros decir, salen, salen y se va eliminando. Tal como salen, pueden ir ingresando al voto. La mayoría de internos de este centro de privación de la libertad purga penas por narcotráfico. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.